Es el patito feo Y esa hora no hay que puedo regresar En sus brazos enredándose mi cuello De mi pelle de su lado puedo arrancar A ver si es cierto, a ver si es cierto Si esta noche es, no me quiero encontrar Y esa noche es, no me quiero encontrar Y esa noche es, no me quiero encontrar A ver si es cierto, a ver si es cierto Dar y yo, y yo, y yo, y yo Al chicle de indio, muchachos ¡Aler! 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 ¡Vamos a ver si es cierto!